Y esto es muy importante, si no podemos confiar en nuestro perro, tenemos que pensar qué tipo de relación tenemos con nuestro perro cuando no podemos confiar en él. Y aquí la pregunta es, ¿no confías en tu perro o no confías en ti? Porque esto es muy importante. Y muchas veces esta respuesta es, no, no confío en mí misma. No es que no confíe en mi perro, es que yo tengo miedo. Y cuando hablamos del que yo tengo miedo, ojo con esto, porque estamos limitando muy mucho los paseos principalmente con nuestro perro, las interacciones con el perro y la relación que tenemos con nuestro perro. No podemos tener una buena relación con alguien en la que no confiamos. Y esto es algo que tenemos que meditarlo y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y esta pregunta es, ¿qué tipo de relación tenemos con nuestro perro? En el momento en que tú te preguntes, no confío en mi perro o no confío en mí, yo tengo miedo a la hora de, pregúntate el por qué, pregúntate qué es lo que tienes que trabajar, no tanto en el perro, sino también en nosotros. ¿Qué proyección tenemos en nuestra cabeza con respecto a nuestro perro que no nos hace liberarnos de esas capas? Gracias. 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 Gracias.